En Bayamo volvió a rememorarse hoy el momento trascendental en que desde aquí se entonara por vez primera la épica marcha que devino himno nacional y que marca la fecha como Día de la Cultura Cubana. La gala llevó por nombre todas las voces a una y estuvo presidida por la viceprimera ministra cubana Inés María Schatman, así como Rogelio Polanco, miembro del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento ideológico, Yanay Zicaponápolis, secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yané Zicterri Gutiérrez, gobernadora. En el tributo, protagonizado por artistas gramenses de probada valía, se enalteció el quehacer de creadores como Luis Carbonell, el acuarelista de la poesía antillana, Pablo Milanés, el consagrado artista visual Alexis Pantoja y al maestro de juventudes y premio nacional de la música, Wilfredo Pachi Naranjo, por sus nuevos aniversarios de vida artística. En nombre de la juventud cubana, Yacel Toledo Garnache recordó lo ocurrido en este sitio sagrado de la nación hace 155 años, al tiempo que ratificó el compromiso de las nuevas generaciones con la patria y su porvenir. Ha sido muy emocionante, todo colorido, todo amor, tradiciones, costumbres, cubanía, homenaje a quienes han dado todo por el arte aquí mismo en Granma y para Cuba, homenaje para todos los cubanos y ha sido una gala especial, una gala llena de amor. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gramense. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gramense.